hola chicos estamos en la tienda de model warfare porque agregaron otro nuevo tracer pack padre expandemonium o pandemonio de padres o como garancho quieran llamarlo medio complicado de decir dice celebra san patricio con dos proyectos un aspecto de operador excéntrico y un aspecto de vehículo muy verde tenemos acá el pack que sale 2400 cp con una skin para connor que al parecer viene full irlandés y viene con su pollerita típica irlandesa una pollerita táctica vamos a agitarlo para verlo por completo ok bien bien después tenemos una ral que su norma que recomiendo y no recomiendo a su vez porque es muy lenta pero es muy potente está esta facha está bien es verde ya es verde recontra metalizado tenemos trazadoras con impacto dice trazadoras arcoíris suerte de impacto irlandés va y el efecto de balas explosión de monedas de oro acá tenemos también un cuchillo de combate sean pero no sé qué qué onda esto porque no tiene no dice que tiene efecto de ni nada esperemos que tenga algún efecto porque si no me sentiría estafado si lo consiguiera después tenemos un aspecto para vehículo un amuleto de armas un remate en un remate o también tenemos una pantalla de arma está buena la pantalla y por último tenemos un emblema hoja de trébol tenemos un remate como se llama el remate este incisión rápida ok creo que van a venir tres nuevos remates y los voy a tener que conseguir para hacerles el videito correspondiente así que en un momentito se los voy a estar mostrando incisión rápida que interesante ahora no sé qué puntaje ponerle porque la el arma no está muy buena la skin del personaje más o menos o sea que se yo si no sos irlandés no te va a copar ahora esto dice que no tiene efecto la espada la espada bueno el cuchillo de combate así que no sé chicos no sé qué decirles le pondría un 8 también porque el precio es un poco elevado lo que pasa es que trae un remate y a mí los remates la verdad que me encantan por ahí vos decís este pack es una mierda le pongo un 3 pero para mí por el remate está bien le voy a poner un 8 es un poco caro pero 8 al fin en otro ratito les muestro el remate y les quería demostrar que por los tres años que se cumplen de el estreno de warzone nos están regalando cositas tenemos acá por ejemplo desenlace una tarjeta de visita esto es gratis vamos a obtener regalo confirmar compra no compré nada pero bueno gift pack thank you ya lo tengo y al pasar de los días nos van a ir dando más cositas así que bien antes de irnos les muestro este pack yo que hay que agregaron sale de 1600 está bastante bien tenemos una tax 56 unas aquí en mg 38 que es de mis ametralladas favoritas porque revienta cuando pega tenemos un demoníciclope o algo así sueño febril y por último una pantalla de carga rasguño furioso que es la pantalla de carga que más me copo de todas primero porque tiene agos y segundo porque tenemos este estilo de dibujo 1990 así medio flashero está bastante copado 1600 cp no está muy caro las armas no son guau pero bueno después tenemos este rock que éste me parece que no lo había mostrado o es nuevo tenemos una logbook mk2 sale 1600 cp tenemos esta skin para la logbook winchester que está bueno está buena la skin bien de copa después tenemos una lancha man el 556 vista previa y también está algo linda también tenemos un amuleto de arma y por último una galcomanía para arma ok sale 1600 cp si lo quieren conseguir y disfrutarlo lo disfrutamos tenemos otros packs que fueron agregando que también están buenos que los pueden ver a tienda y no son muy llamativos están buenos pero hasta en más lo que tenemos ahora es este pack pandemonio de padre y unas trazadoras remate y skin para connor y vamos a ver el remate y cortesía de tus vídeos benjamín lo dije mal truque de benjamín 7755 les voy a dejar abajo en los comentarios el link del canal para que pasen y le dejen mi saludo y un me gusta si el vídeo les gustó se suscriben dejan su like y nos vemos en las guerras beniteras adiós muere chupame el pinga no y Gracias por ver el video.